Señoras y señores, bienvenidos a Los Ángeles de la Farándula. Hoy un programa súper especial y revolucionario. Lo que estás viendo en pantalla, sí, esa silueta espectacular se alista. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para formar parte ya de manera oficial de Los Ángeles de la Farándula. ¿De quién se trata? ¿Cuáles son los nombres que se barajan? ¿Quién es la dueña de esa estructural figura? Y lo principal que tiene que tener esa lengua afilada, en instantes lo vamos a descubrir. ¡Eso es! ¡Mira lo que es peli negra! Una peli negra, me dite. A mí me dejaron sorprendida porque yo juraba que si alguien más entraba aquí era Fabiola Vélez, pero no parece. ¡Eso es un peli negra! La cito, ¿qué dice? Su experiencia, su olfato periodístico. ¿Qué nombre le suena? ¿Qué nombre le retuma en la cabeza? Lo perdió hoy. No tiene nombres. ¡El Olfo Quintero! Así es, por gusto, por gusto, porque la búsqueda está escuchando, mi señora, es la que vuelve el lunes. No se pongan con cosas. ¡Ay, Poncho! ¿Concho qué? ¿Operado? Para mí, para mí, que ella podría, ¿sabes qué? Mayra Jaime que viene a romperla ahora. Oye, la primera. Mayra Jaime. Catering Queen, Catering Queen. Ahora sí, Catering Queen. Ay, no, porque está en la dulce espera, se dice. Catering Queen que venga. No sé, ¿sabes qué? Cualquiera de los que han mencionado, Mayra, Catering Queen, en ese show, yo creo que aplica, pero es momentáneo, porque después ya cuando pase este escándalo, ¿qué hacemos con la Queen? ¿Sabes qué? ¿Cómo sería buena? La primera Virginia. ¿A qué limón? Mira, tiene la círita de Virginia, tiene la parada de Virginia, los movimientos de Virginia para mí, que es la limón. Eso es faja, eso es faja. Yo quisiera ese cuerpo cuando vuelva a ser. Pero para que sea, Virginia tiene que gustarle el chisme y a ella no le gusta el chisme, para nada. Oye, descartada la amiga. ¿Descartada? ¿Puede ser en isoteca hoy día esto? No, gente que no le gusta el chisme, es descartado. No, pero cuerpito de reina y de belleza sí tiene, mi respeto por Dios. Es altísima, gírales las piernas. Así mismo será caso de larga la lengua, Poncho, ¿qué dice? A ver, eh, Nadia, puede ser. Nadia Brax, Nadia Brax. Nadia Brax. ¿Cuál nombre? Para mí es Catherine Quinn. Catherine Quinn, ok, después de la manga gástrica, ¿usted? Yo juraría que es la del reality, pero no pueden salir del reality. ¿Cuál la del reality? Aunque no me acuerdo el nombre. El wassop, no. No. ¿Ariana Mejía? No, 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 no. ¿Natalia? La trans, la trans. ¿Natalia? Natalia, Natalia. ¿Quién está del reality, esa silueta, solo vean el punto y ustedes van a acordar conmigo, concordar conmigo. Es Ámbar Montenegro, señor. ¿Será que Ámbar de la cabeza para regresar de cabeza a la farándula del Ecuador? ¿Pero estás hablando de una chica que viene a formar parte ya oficial de este programa de lunes? Confirmado, señores, desde este día lunes. Se me caen los lentes. Ese grande llega aquí a los hackers de la farándula. Entonces alguien se va, pues. Ah, no, a mí no me vas a estar despidiendo. ¡Alguien va! Yo soy un hombre. Mariano grite, si yo grito desde que nací, dije agúa, agúa, grito pelado. ¿Cómo van a hacer que yo no grite? Bueno, señores, yo sí quiero interrumpir un poquito ya la película y la música. La música está muy alta, chicos. Aquí, aquí, yo estoy aquí por algo. Les quiero decir muy buenas tardes, señores, para todos ustedes, amable equipo de Coaviza, llamas de casa que me adoran. Aquí no se inventen cosas que la señora Fajada que está saliendo, que la de realidad no me tira. Aquí venimos a romperla. Y venimos es mucho. Vengo yo. ¿Puede ser que sea yo? Qué atrevido. Definitivamente, yo sí creo que es amable en negro, pero puede que se hayan acabado mis vacaciones y sea yo el que regrese nuevamente, ¿no? ¡Epa, bueno! Porque es de no creer, señores, quédense con el ojo aquí. Este es el programa con viola. El programa yo, yo, va mi bien. Todo puede pasar. Es verdad, la televisión. Todo puede pasar, pero el final será descubierto este día lunes. ¿Quién es la nueva hacker que llega aquí al programa de manera oficial? Cámbianme la música y ahora sí, vámonos con Paila, Polémica y Suspenso, porque continúa la telenovela de la semana de David Naula y Mayra Jaime. Hoy, nuevamente, da un giro de 180 grados. ¡Vámonos, Luz, nombre a la novela! ¿Cómo se llama la novela? Lo voy a pensar, pero mientras tanto ya ha pasado. ¡Dios mío! ¡País! Así es. Bueno, definitivamente, luego de las declaraciones de David Naula y Mayra Jaime, obviamente las mismas iban a tener repercusión. Y esta vez es la misma Katherine Quinn quien rompe el silencio y habla de manera frontal. Y dice, si en algún momento solamente me quise ir en contra de Nadia Bratz, pues ahora también me voy en contra de ti, David Naula. Así es, país. Definitivamente esto, la cosa se toma, se toma color, se torna color de hormiga porque se le ve, se le viene la situación negra y complicada a Naula. Aquí hay que ver. Eso no queda allí. Hay mucho más, Dieter. ¿Qué dice la campana? Porque Katherine Quinn subió chat reveladores. Sí, sí, como lo escuchan, más pruebas, más evidencias. No, pero esos montajes dicen Nadia Bratz, Nadia Bratz. Ah, sí, es verdad. Él dice que los audios, sí, los audios son reales, los chats son montajes. Ok, ahí estamos viendo este mensaje dentro de una de las historias de Katherine Quinn en su cuento oficial de Instagram, que dice lo siguiente. ¿Qué locura más grande que un canje de hace meses, desde enero? ¿Qué casualidad debe ser? ¿Qué casualidad que según él me lo quiera pagar justo ahora después de tanto tiempo? ¿Qué ridículo algo de más de ocho meses? Oh, según él me lo quería pagar ahora. No encajan las fechas cuando no pagaba nada. Yo le regalé esa colaboración, fue gratuita, sin paga. Ahora, ella hace referencia a que en aula supuestamente le pagaba con canje las participaciones que hacía grabando los videos para el Facebook de él. Eso fue lo que dijo David. Recordemos que en la entrevista, de cierta manera, él explicaba la relación o trataba de explicar la relación que mantenía con Katherine Quinn y él decía que efectivamente sí. Y ahí ya está lo que filtró. Ella. Ajá, nuevos chats con el número de David. Ok, justamente estos chats son filtrados por ella misma a través de su cuenta donde dice, soy yo, mañana hagamos algo claro, voy a estar con la faja. Eso le dice ella a él. Luego dice, bueno, me estoy quedando en el centenario. Eso dice Naula, al parecer. Dice Naula y sale a relucir otro segundo lugar, porque primero hacían mención en San Felipe y ahora al parecer se revela a otro lado que es el centenario. Ella dice, pero es que hoy y mañana me ponen la última inyección, mañana. Y luego Naula le refuta justamente lo que decíamos en el centenario, es un departamento. Y ella le dice, ya pues, para mañana hacer algo tranqui. No sé. No se incona. Eso no se incona. Y él le responde, sí. Y luego ella dice, sí, yo tengo un... Y hemos blureado la palabra que es bastante fuerte. Pero más o menos una idea, porque ahora yo me perdí con el... Ok, ¿qué analizamos en ese primer chatlazo? ¿Tú qué estás más al tanto? Bueno, definitivamente lo que yo puedo analizar ahí es un encuentro más que al parecer se hubiese dado, no al... Lo digo al parecer porque el señor Naula ha dicho que todo esto es un montaje que el FBI hacía, le queda corto a Catherine Quinn, en todo caso. Eso, lo que yo según veo es un encuentro más, ¿no? Lo que ellos habrían planeado esta vez ya no en San Felipe, sino en el centenario, una nueva dirección. Él dijo que hay que demostrar esas ubicaciones, ella las tiene que demostrar, porque lo único real son los audios, el resto de todo es... No, no, no. Catherine Quinn's Assange. Cuando en el momento sale arriba el número de teléfono, podemos confirmar que efectivamente es parte, sería el número de David, entonces eso sí puede ser periciado y sí se puede decir que es un chat de él, siempre y cuando aparezca el número, no el contacto, porque yo puedo poner arriba... Sí, ahí está bien puesto el número. En todo caso, esta vez sí filtró la misma a Catherine y algo que me dijo su abogado de Catherine, que es el señor Pavlov, me dijo que efectivamente ellos tienen, en el momento que sea necesario, pueden sacar a reducir muchas otras cosas, no solamente chats, ahí podrían haber audios, fotos, videos y demás, que realmente se van a quedar con el ojo así. Lo único que dijo es, no me provoquen, porque si no, por ahí voy. Lo que dijo Reinaldo es verdad y Catherine al parecer está cumpliendo su palabra, porque dijo, ok, David, si a mí me quieres hacer quedar como una mentirosa, en algún rato yo voy a comenzar a sacar los chats de WhatsApp, las conversaciones, e incluso voy a mostrar las fotos y videos. Está cumpliendo, está sacando el primer chat de WhatsApp. Vamos a ver el siguiente, por favor, póngalo en grande para leerlo y qué es lo que dice esta señorita a Naula. Ahí está, dice, él le dice a ella, no me hagas asustar, y ella le responde, quedaría mal yo. Él le responde nuevamente con una carita casi que de apenado, y dice ella, yo soy la asustada. Y él nuevamente insiste y le dice, es un departamento solo. Nuevamente, esta chica responde, Catherine Queen, y dice, ¿por qué digo? Y si escribe Mayra. O sea, ella preocupada de que si Mayra puede escribir en el momento que esté en puntos. Dice, ¿qué respondo? Y Naula le dice, yo, y luego ella le dice, que yo quedo mal. ¿Qué le respondo a Mayra si yo quedo mal? Y Naula le dice, muy seguro, Mayra no te va a escribir. ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy gente! O sea, él es tan seguro. Mira, a ver, lo que dice que no le va a escribir, él está diciendo, se siente tan seguro que Mayra no va a saber, que Mayra no le va a escribir. Mira, esto deja un abanico de que esto siga encendiéndose la llama, porque efectivamente, a Naula prácticamente dijo, quiero pruebas, quiero ubicaciones, ¿dónde fue el encuentro? Y ahí está mostrando. Yo creo que esto se pudo haber evitado si realmente hubiese sentido una conversación directa y no llegar a ese extremo a que se difundan más cosas. Creo que esto empeora más y perjudica la relación, la familia que tiene a Naula con Mayra Jair. Poncho, ¿cómo siente usted, Naula, en la conversación? Yo lo siento tranquilo, normal, está atendiendo un chat hasta el momento en el que, como dice el abogado y él, no muestren la foto, no muestren los videos, no muestren pruebas contundentes, me parece que está atendiendo el canes, el tema de la fotografía. Se está encontrando con una señorita que cuando él estaba solo también, Mayra también se pudo haber encontrado con alguien, solo que no hemos visto chats. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Siempre el problema es el hombre, porque la mujer está muy empujada. Poncho Jaime, te digo ahora, que todo lo cree. Pero más guapo y más inteligente. Hay que recordar que su chat es obligado por Katherine Quinn en las redes sociales. La misma Katherine, luego de ver la entrevista de Naula, ella sube, ya no es aquí la amiga, Nadia. Ahora es la misma Katherine que está revelando muchas cosas en su... Correcto, la misma protagonista es la que se ha encargado en este momento de viralizar este mensaje. Y se viene más, señores, se viene más. Vamos a ver otro mensaje más. Por favor, póngalo en pantalla. Ya lo viste también, no te hagan ni más. Katherine Quinn, desenmascarando a David Naula, ahí está. Ahí más. Naula le dice a ella, no quiero perder mi trabajo. Se lo dejo. Y dice, ella le responde, yo no soy así, no tengo por qué inventar. Luego dice, Naula, y amo a mi familia por algo tan... Ahí está. Y ella le dice, nada, no decir lo que no es. No se entiende esa parte porque está mal escrito. Luego dice al final, le recomiendo que me bloquee para que no le falte el respeto, Mayra, y hacer más grande el problema. O sea, al parecer, Naula le dice, si no quieres tener más inconvenientes, por favor, bloqueame de inmediato. Luego Katherine le dice, sí, y... Y luego Naula nuevamente refuta, al final dice, dejemos las cosas así, confío en que usted lo va a solucionar. Y luego le dice Katherine Quinn, al final, claro, ese día que tomamos con Nadia, mi amiga, lo que se me ocurre, yo no sé. Esta conversación para mí, esa sí no la... No, no, ellos sí la tienen. No me convencen. No la entienden. Esa sería la última. Esa sería la última. Y entonces, él le está diciendo, Mayra, te puede llamar, mejor me bloqueas, bueno, está bien, yo no quiero problemas. Esto es ya cuando sabían que se les venía la quinta guerra mundial encima. Así es, mira. Esto no es cuando estaban supuestamente vacilando. Esto cuando se descubrió. Tiene razón, de hecho, en la entrevista que alguna vez, que yo le hice a la misma chica, Katherine, ella me comenta, no, en este momento ya nos bloqueamos. Es exactamente lo que estamos viendo acá. O sea, tras todo este alboroto, hay un chat en el cual David Naula le pediría que por favor trate de alguna manera tratar de solucionar esto, ¿no? Y en todo caso, pues, ahí está tal cual lo que dice. ¿Qué dice? Esto ya fue cuando se venció el caso, ya sabes qué, bloqueame para que no hacen problemas. ¿Están viendo pajaritos en donde no hay aire? Así de fácil. ¿Estás ciego? No, que no estoy ciego, le estoy diciendo que en este caso, no, señor, es que le están y le caen y le dan palo y le dan palo, pero hasta el momento no hemos visto nada contundente. Salieron por ahí también diciendo que está embarazada. No se va a dar la nota porque no está comprobada tampoco. Entonces, yo veo que la señora echa tiras al aire para todos lados, se mantiene en boga, pero hasta ahora Naula para mí es inocente. ¿Quiere ver? O sea, ¿quiere ver algo explícito? ¿Usted quiere ver el bebé? El único que no ha visto... Usted está como el Mayra. El único, el painel que no ha visto aquí. Lazo, lacito. Quiere ver Poncho el acto con su madre. Poncho Jaime. El único que no lo ha visto. No se ha besado con nadie, no se ha acostado con nadie, no ha hecho nada malo. Un chat no creo que signifique que de parate es el matrimonio. Ya vendrá la foto, relajate. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Es verdad. Lo que no se negocia, señores, es la lealtad. Punto final. Con eso me quedo. Ahora, lo que les digo a todos ustedes es que si creyeron o pensaron que Katherine Quinn se iba a quedar con eso nomás, pues se equivoca. Ella, luego de las declaraciones de Naula, donde prácticamente dijo que todo fue un invento de Katherine, explota. ¿Qué? De cierta manera, da o de cierta manera revela las contradicciones en las que habría caído Naula desde el primer día. Pero mire, no me escuche a mí, quién soy yo. Le damos a Katherine. ¡Venga! 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 Ya admití mi arrepentimiento y lo sigo sosteniendo que estoy arrepentida de haber hecho cosas que no debía. Pero no es delito, no requiere cárcel. Si este señor, como dicen, que sí, que en enero ha salido conmigo, ¡oh, qué casualidad! Primero, empecemos con que el papá no tiene un spa. Eso es falso, es mentira, es una mentira. El señor tiene un salón de belleza donde solamente hace uñitas y solamente hace cabello. No tiene un spa. Yo sí tengo un spa y es verdad, nunca me hubiera convenido hacer un canje porque si yo tengo, o sea, un spa, ¿para qué me conviene un salón de belleza? Para empezar. Segundo, yo le regalé la colaboración. Tercero, ¿por qué si esa colaboración fue en enero, por qué, oh, casualidad, la quiero cobrar yo ahorita en septiembre? ¿Por qué yo algo de enero no lo cobré en enero? ¿Por qué, oh, casualidad, me lo quiere pagar ahora en septiembre? ¿Y por qué si la señora sabía que existía ese canje que es falso y mentira? ¿Por qué entonces no quería que se entere que iba a haber canjes? ¿Y por qué no era un canje? Porque eran meses de que nos veíamos. O sea, no era una vez. Entonces, si ya se pagó el canje la primera vez que nos vimos, ¿por qué seguían fluyendo los canjes? Entonces, ¿cuántos canjes eran? Porque ahorita la arregla bonito diciendo, sí, yo no soy el fotógrafo que le iba a tomar las fotografías. Porque ahorita dice, era un amigo. Oh, ya la arregló, ya está arreglando las mentiras para que encajen porque nada encajaba. Entonces, ahorita dice, no, era un amigo el que le iba a hacer el canje. Yo iba a hablar con unos amigos porque yo dije, él no es fotógrafo, él nunca ha grabado. Y es cierto, y lo sigo sosteniendo, no es fotógrafo que yo sepa, él nunca me ha dicho que me va a hacer él las fotografías. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Todo eso podría estar ahí tranquilo. La otra, si se une a él, los dos se unen y se compaginan en decir, sí, sí, dejémosla como loca, una mentirosa. Ya déjenme ahí, tranquila. Déjenme ahí, ya déjenme ahí. Mire, mire, señor, no crea que solo va a ir, si ustedes quieren que, ay, sí, va a recaer todo el peso, como usted se lavó las manos, me mandó el audio diciendo, sí, todo va a ir al peso contra la señora. Sí, esa señora fue una amiga más desleal, que sí, me tiró al agua y dijo cosas que no tenían nada que ver porque mi intimidad es mía y yo veré si les pongo no y yo no quería que sea expuesto. Entonces, eso sí fue su delito. Pero entonces, tampoco me venga a hacer quedar como mentirosa a mí porque yo también me voy a defender. Entonces, ya no sería solo una que va a la cárcel, sino dos. Y si usted viene contra mí, entonces yo también me voy a ir contra todo contra usted. Porque a usted yo lo había dejado de lado, así como usted me había dejado, ni usted, porque me trata de tú, se quiere hacer el que no me tutea. Entonces, si me había dejado tranquila a mí, todo iba a recaer contra la señora Nadia, pero ahora todo va a recaer contra usted. Bueno, sin duda alguna se ve una Catherine Quinn bastante enojada y creo que esto iba a reventar de alguna manera porque, a ver, es una versión de Naula y luego es la versión de ella que se contradicen. Obviamente, nunca se van a poner de acuerdo y este es el resultado de lo que dijo Naula. Ella advirtió, amenazó y lo está cumpliendo de esta manera. Así que, por un lado, la entiendo y me pongo en su postura también porque dicen, sí, está bastante eufórica, pero es también entendible esa parte. Bueno, sí, la gente dice está descontrolada, se la ve eufórica. Yo lo que voy a rescatar es la inmediatez con la que ella responde siempre. Nunca titubea, nunca le teme porque ella dice que tiene la verdad de su lado, ¿no? Y si analizamos de manera profesional todo lo que dijo Naula en la entrevista y todo lo que dice Catherine, si tiene sentido. Yo lo decía ayer, a ver, supuestamente el canje era de unas fotografías. A mí se me hace raro, número uno, que el canje se lo haya hecho el mismo señor Naula. Porque a la final, a ver, yo te contrato a ti, pero sabes que yo no soy fotógrafo, te paso el contacto de un fotógrafo y tú entiendes porque tengo yo que estar teniendo contacto con esa persona. Punto número dos, eso se realizó en enero porque recién se quiso pagar ahora en septiembre porque en septiembre es lo que sale luego de algunos meses después. ¿Por qué pasa eso? Ahora, lo que dice y lo que dice Catherine va en concordancia con lo que dijo su abogado. ¿Qué dijo ayer Pablo Rodríguez? Ok, si el señor Naula siente que la señora Catherine, mi defendida, está mintiendo, lo invito a que nos demande. Él está prácticamente fuerte y de cierta manera retándolo a Naula. Demándenos por descrédito, al buen nombre, lo que sea, que existe la figura. También Naula puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Es mi pregunta. ¿Por qué deja esos cabos sueltos? Porque si yo me siento afectado y ofendido, a mí no me va a titubear la mano o la boca para defenderme y salir inclusive a tomar acciones legales. Ahí está lo raro. En este caso, yo le quiero decir a Catherine que primero me debe tener calma porque exaltándose no llegas a nada. Correcto. No solucionas nada. Entiendo tu el ojo y tu molestia, pero también uno debe ser inteligente y no caer en las provocaciones. Ojo, lo digo en general porque puede ser que esta respuesta sea una provocación que ella lo sienta porque está quedando como mentirosa a nivel nacional. Entonces, su enojo lo demuestra. Está bien que lo hagas en tu celular y lo expreses, pero a veces este teléfono también puede jugar en contra en tu proceso. Lo mejor que puedes hacer es juntar con tu abogado y continuar el proceso y llegar hasta las últimas instancias, pero exaltarte con la cabeza caliente no logras nada porque a la final, sí, puede ser que quieras defender tu honra, tu verdad, pero yo creo que esto no soluciona nada en redes sociales, esto se soluciona en la fiscalía, en los abogados, con la ley, ahí se soluciona esto y llega. Oigan, usted como mujer la entienda, la fuiste. Mi querido Dieter, ya está expuesto, ya sea por la amiga, que ahora en este momento sí creo que ellas no se pusieron de acuerdo para que ella ingrese al reality de Coavisa, sino que la amiga por algún motivo quizás le gustaba, se cruzaron alguna pareja, no tengo la menor idea, la amiga sí le hizo la casita, como se dice vulgarmente, en mi barrio. Ahora, recuerden que cuando ella se exalta, ¿a quién se le cargó la vez que hablamos de este tema por primera vez aquí en este programa? A mí, a la única que le dio el beneficio de la duda de que esperemos que quizás a lo mejor era una mujer engañada. Entonces, le llega tanta información, tiene un hijo de 10 años, una madre religiosa, que la mujer colapsa y ahora lo único que le interesa es no quedar como mentirosa. Yo me quedo con las caras de Mayra Jaime cada vez que cuando los entrevistaron, ojos para arriba, ojo para la derecha, me quieres besar y te saco la cara, con algunas amigas con las que he conversado que dicen que él la embarró, que metió las cuatro, que metió las patas, que no lo perdonan y todo eso así junto indica que realmente si él hizo algo, ¿sabes? Que cuando tú mientes y es mi lema desde que soy pelada, una mentira dicha cien veces se convierte en verdad y cuando ya te descubren clávate de rodillas y pide perdón. María, tú ayer hablabas de un porcentaje y decías, bueno, después de haber escuchado a la Queen, de haber escuchado a Naula comenzabas a dudar, ¿te mantienes en lo mismo o cambia? Le doy un 10% de credibilidad a Naula y le doy un 90% a ella, sigo de la misma forma, pero aquí repito que son falsos los chats, que son falsas las fotos y saben, solo Mayra sabe cómo es el cuerpo de su marido y solamente un perito y delito cibernético puede decir si un chat o una foto o algo que sale de cualquier cosa electrónica es real o es mentira. Eso es lo que yo espero. Esta señorita tiene un incendio y cada vez que se está apagando el incendio saca la manguera de gasolina y vuelve y lo prende. Para eso tienes un abogado, para eso lo está llevando a todos los medios, para que te represente, te quejas de tu hijo, que algo del colegio, que te va a defender y que están hablando de ti y te victimizas constantemente donde eres tú la que constantemente está contestando, está prendiéndole el fuego a las cosas y está dando de qué hablar. Si quieres de verdad que esto se sane, haces silencio, entregas a tu abogado el problema, negocias con Naula o negocias lo que haya que negociar y se acaba el pito, hermana. Pero veo que constantemente lo que quieres es cada vez llamar más la atención, mantenerte en esta ducha de fama que te está pegando estas dos semanas y no sanar nada. Con respecto a que si pagó, que lo hizo en enero y que lo pagan ahorita, bueno, me parece muy sensato de Naula que sabiendo que está en un problema quiere ahorita restaurar y dejar todas las velas apagadas. En este caso, decir, ¿sabes qué? Ni siquiera por canje. Yo saco la plata, sí sea tarde, pero te lo pago porque estoy sanando todo lo que quiero sanar por mi familia, por Mayra, por todas las cosas que pasaron mal. Es fotógrafo. No, no importa, eso no pasa nada. El tema es que él tiene la intención constantemente de arreglar las cosas, no la señorita que constantemente está buscando argumentos. Está dolida. No, no, no. Está dolida. Mira, tuve la oportunidad de hablar con los dos abogados, tanto con Pablo como con Adrián. ¿Qué dice? Sí, bueno, y efectivamente algo que quedó clarísimo. Hablaste con una cíclica. Es lo que me dijo Pablo y algo que yo y que todos los que estamos de aquí, casi todos los que están aquí, a excepción de Poncho, hemos tenido la oportunidad de ver más allá de lo que se han filtrado en redes y todo lo demás. y entonces con el respeto, con la ética, con la moral que debemos tener todos los reporteros, no podemos ir más allá de lo que se ha expuesto en redes. Pero sin embargo, yo creo que David, David en este momento, yo creo que más que hacer todo este drama, simplemente es decir, sabe que ya, calmado, si pasó, pasó y punto. Y no estar con este cuentito todavía de que sí, de que no, que sí, que no, porque la gente no es tonta, la gente sabe cómo son las cosas. Pero es que ella está esperando el peritaje, este... El peritaje está... No, está esperando el peritaje, nada más. Ahora, lo que les comento, lo que les comento, y este dato, este dato sí es exclusivo, y a mí me lo, me llegó de muy buena fuente, y no me dejan mentir, por ahí algunas personas más, quien habría solicitado ya el peritaje en los chats es Mayra Jai. Así es. Ella habría dicho, yo pago exclusivo. Exacto, los iba a pagar ahí. Los iba a pagar inclusive para que ese peritaje se realice. La persona que va a realizar el peritaje le advierte a ella y le dice, señora Mayra Jaime, si estos chats llegan a ser reales, quien puede tener problemas legales sería David Naula. Y ella ha respondido, pues que los tenga. Exactamente. Obvio, porque si son reales... Confirma lo que acaba de decirle así. Que los tenga. Porque ella quiere de una vez y por todas comprobar ya con pruebas específicas y espesas de lo que habría pasado. Así que si Mayra es la que está pidiendo de cierta manera o solventando ese peritaje, significa que no es que le cree tampoco. No le cree del todo para nada. Mayra Jaime, Santo Tomás 2023, ver para creer, señores. En instante, forma ráfaga de suspenso porque lo que se viene es un terremoto corandulero. Ariana Mejía en el ojo del huracán porque ya desata pasiones en el desafío a la fama. Y hay un beso con Sebastián a Mayos. Sí, señores. ¿Cómo y Troy? En instante, vamos a ver ese beso y cuáles son las reacciones. Las primeras reacciones tras este polémico ósculo. Correcto, está casada. Así que, ¿qué dirá Troy, señores? Y también, por cierto, hay una polémica, hay una pelea de Ariana Mejía con Natalia, la chica trans. ¿Qué fue lo que pasó? En instante lo descubrimos porque también hay otra polémica, un duro enfrentamiento. La fucsia nuevamente la paila. Así es, la fucsia nuevamente la paila. fracasó o no con su programa. Le dijeron chau, chau, porque ya lleva más de dos meses que no transmite nada. ¿Será que se quedó sin presupuesto? Cerró el kiosco, así que más adelante. ¿Y qué pasó con la cito? Sé que se han encontrado cara a cara. Así es, señores, infragante y lo agarraron a la cito. Jayce y la voz aprovechó el momento para enfrentarse con la cita y decirle sus cuatro verdades, pero la cito tampoco se quedó callado y sacó su cara. Para decirle todo a Jayce y la voz. ¿Cuánto le interesa la cito? Ay, por favor. Ok, pero eso no es todo, señores, porque ya todo el Ecuador está pendiente y está en la expectativa de quién es la nueva integrante que llega a los hackers de la parándula para que este lunes de manera oficial. Sí, muchos nombres se están barajando. Cada hacker ha dado su candidata favorito, pero ahí está. Ya está calentando. Mira esa cinturita de avispa, mira esas piernas largas, esa cabellera negra larga también, así de larga también tendrá la lengua para mí que sigue siendo la Amix. Para mí es Virginia Limongi. Poncho, ¿quién cree usted que es? No sé, no. Ámbar Montenegro, señores, ese cuerpo de Ámbar Montenegro, yo lo reconozco de aquí en la China. Por favor, miren esa cintura, ese de riego. Es Ámbar Montenegro. Sería muy atrevido decir que es Mayra Jaime. Para mí podría ser. No es tan alta, no es tan alta. Oye, yo se leen calada también podría ser. No se leen calada, podría ser. Pero vamos en orden para que todos opinemos de quién creemos que es. No, es Ámbar Montenegro. ¿Tú quién dices que es? Ámbar, Ámbar. Ya no, yo digo que ha salido del reality, desafío la fama y se viene por acá. Bien. Natalia Espinoza. Natalia Espinoza. Me encanta Natalia. Natalia Espinoza. Natalia Espinoza y ya lo hice y lo volveré a hacer. Así es. Con ese pelo parecía Ariana también. Oye, discúlpame Pocho, pero si tú tienes ese cuerpo. Sabes que no distingo, no distingo el color de piel, yo podría estar apostando que es Chacatá. 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 Chacatá, Chacatá. Para que hable con Zabatá. Ojo, pero todos han hablado, todos han hablado de nombres y presentadoras que ya existen. Pero quizás estén apostando por una nueva sangre, una nueva cara, una nueva imagen, una nueva presentadora. Pero hombre no es, eso está clarísimo. Puede estar disfrazado. Lo sabemos. Puede ser, Natalia. Puede ser, puede ser. Bueno, te digo, Natalia es mujer para mí. Es mujer. Natalia para mí es una mujer. Déjate de cosas, ¿no? Así es. Ay, tú sabes que en eso yo soy bien bemente. Sabaté. Bueno, señores, en todo caso, este día lunes la cita imperdible. 12 en punto de la tarde los hackers de la farándula para descubrir quién es esta nueva integrante que llega a revolucionar este espacio de farándula. Todos los que vengan, bienvenidos. Pero, ¿cómo se llama la novela? Santiago, ya tenemos nombre para la novela. Ya eres engañada. Ponga la música. Sí, eres engañada. Vamos a la música. Ponga la música. Ponga la música. Ponga la música. Ponga la música. ¿Quién la canta? Reina de corazón. No, María. Laura León. Laura León, Laura León. Laura León. Pongame. No, ese es de la Jaume. No, no, esa también es de Mayla Jaume. Es de la Jaume. No, ¿hasta a volumen? No. Pero la cita, usted la canta con más ímpetu. Ya, no, no. Yo tengo... Ay, la de la misma. A ver qué. Y fuera para dedicarle. Eso sí. Ella. Ahora se me cae como aquí yo el dedo. O sea, canción hay, lo que no hay es título de la novela, pero si fuera para dedicársela al hombre en cuestión, yo le dedicaría a la de Paquita a la del barrio. Rata y bunda. Se llama Rata de dos padres. Ah, ya, ok. Estamos de lo que es. Se lo dio. Bueno, así como María, también opinó Mariela Viteri. Me gustaron. Telenovera. La cita la entrevistó y ¿qué fue lo que te contó? Qué dices. Así es, señores. Mariela Viteri, señores. Habla sobre el caso de David, Naula y Mayra Jaime. ¿Qué tendrá que decir Mariela? ¿Y qué sabrá también? No cuenta todas las ciencias. ¿De notas? ¿De notas? ¿De notas? ¿De notas, Mariela? ¿De notas? ¿Cuándo la entrevistó? ¿Qué pasa con Mayra Jaime y David Naula? Se han hecho público unos chats de David Naula con Katherine Quinn. Hasta lo que conozco a Mayra dentro de las entrevistas que le he hecho. Ella es súper celosa. Es posesiva de David. Pero con toda razón como estaba mujer. Mayra es una excelente mujer dedicada a su marido, a su hijo, una mujer trabajadora, una mujer guapísima, tiene la cara más bella de la televisión. Para mí es una divina. Me parece que ella estaba bastante segura de David. Estaba o está. Yo creo que ahora ya va a ser un poquito complicado para ella volver tal vez a confiar. Pero eso no significa que no esté enamorada. Pero dice que ella que todo es un montaje que el FBI le hacía poco y más y le quedan cortos a esta chica. Igual el chisme queda. Y lo triste de estos casos, más allá de que sea verdad o no, es que queda la relación fragmentada. O sea, las mujeres tenemos carpetas y de repente cualquier momento Mayrita saca esa carpeta. Me explico. Tiene que ser una persona muy madura y un amor muy solo. tólido para ver qué pasa de aquí en adelante. En este momento están salvando los muebles. Él está tratando de salvar su relación porque se ve que está muy interesado en salvar su relación. Ella también está cediendo a algo que no es fácil para una mujer. ¿Tú has visto que ha bajado de peso bastante? Hay algo que te pone flaca. Cuando tu hija se va a casar y que te quede el vestido. Y cuando te ponen los cachos. Y cuando te ponen los cachos. Dice Mayrita que no y David dice que tampoco. Que todo es invento de la chica que ha salido ella. Es invento. Pero el momento en que tú lo crees en un principio te da la depre horrible. No te da una cosa aquí en la barriga. Capaz que no le ha puesto los cachos. Tú y yo no hemos sido cama de nadie. Esto es una cosa seria. Esto lo va a decidir la ley. Hay que respetar el hecho de que Mayra y David quieren salvar su matrimonio. Y si en algún momento algo se comprueba pues Mayra que es una mujer muy inteligente y muy bien parada sabrá qué hacer. ¿Usted seguiría creyendo en la pareja? Si hay realmente un dolor de corazón de decir bueno sí te fallé pero quiero enmendar quiero ser mejor yo sí El que es infiel una vez lo es siempre Pero no le puedes creer a alguien alguna vez Que edificar él lo gana Eso es de proverbios Mujer sabe edifica su casa ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El límite que ya Hasta que el cuerpo aguante ¿Qué le diría Mariela Viteria a David Naula? Porque ellos están afectados también que la prensa que no sé qué Que ya no hablen más Que ya no hablen más El que mucho aclara oscurece Que ya se queden callados Que queden las cosas ahí como que lo pongan bajo perfil Yo Mayrita es el padre de su hijo Si no se da esa oportunidad con el padre y su hijo ¿Con quién? ¿Acaso que es fácil te cambias de marido te comienes el problema hermano? Si se quieren suficiente pueden amoldar su matrimonio para algo bueno pues yo estoy de acuerdo Que ella siga luchando Está flaquísima y le queda muy bien Así que sigue bajando de peso Mayrita Pero eso es sufrir Chuyas sin cachos Chuyas sin cachos Ok, ahí estaba Mariela Viteri con algo específico Primero diciéndoles que se queden callados y segundo que hasta de cierta manera comprende el pronunciamiento de David Naula o la actitud de querer salvar su matrimonio La cito Bueno, definitivamente Marielita una mujer que durante años ha analizado todo este tipo de escándalos que ya se han dado para ella no es novedad ¿No? Tuve la oportunidad de conversar de manera interna y a ella sí también le sorprendió mucho la entrevista que dieron tanto David como Mayra donde se la veía a una Mayra muy incómoda Ahora lo que yo le pregunto Mariela ¿Pero qué le aconsejarías a David? Me dice que no hable más Porque cada vez que él abre la boca la embarra Tratando de aclarar oscurece más la situación porque en realidad mira la expresión corporal es una cosa o sea cuando cuando tu boca dice una cosa y tu cuerpo dice otra se nota y a él se lo veía nervioso una historia en realidad que bueno es un poquito difícil de creer Mayra haciendo sus gestos en todo caso mi querida Mariela como conocedora ella dice que respetemos si ellos quieren salvar su matrimonio pero la espinita estará ahí Pocho comparte lo que dice Mariela la espinita no está ahí si usted es una persona resentida o frustrada seguramente le queda la espina toda la vida pero las cosas cuando se perdonan se olvidan y yo soy Marielanático en estos momentos estoy de acuerdo con ella primero miramos las cosas que están en juego pues hay un niño en la mitad esto no es si usted opina o no que le fue infiel en la casa señora cuántas veces no ha perdonado a su esposo cuántas veces no ha perdonado a su marido con esto no quiero decir con esto no quiero decir que está bien que tenga que perdonar porque los hombres también aguantamos mal genios amarguras a usted le ha perdonado por favor amarguras en el periodo tienen una montaña rusa la gritería las puestazos las agresiones y las idas a jugar fútbol con los amigos que no son idas a jugar fútbol que terminan en chupas y quién sabe por qué mujer no 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 ay por favor lo que pasa es que las mujeres piensan que el matrimonio solo se acaba si el hombre es infiel pero nos las tenemos que aguantar toda la vida con los desplantes y las acciones verbales y todas las cosas que también Naula ha de aguantar me imagino también por su hijo porque está luchando por su matrimonio les recomiendo lo mismo hagan silencio guárdense ahí hagan las paces y largos matrimonios se han perdonado usted estaría justificando María porque es histérica estoy hablando de perdón de verdad estoy histérica primero porque no puede decir si es verdad hay mujeres para eso se hizo el tribunal de la mujer no es solo para la mujer es de infancia familia hombres hombres que sí son agredidos verbal y físicamente por sus mujeres tienen derechos no sirve de nada estoy hablando que pongan su denuncia y que las dejen ahora que yo no perdone los cachos no quiere decir que no apoyo o acepto que una mujer decida como dice Mariela lo dice Gabriela Pazmiño y muchas otras chicas de la tele que hay que edificar el hogar pero yo apunta de que voy a edificar mi hogar porque así lo dice alguna religión no voy a estar aguantando que mi esposo el que es infiel una vez es infiel dos veces es tres veces es cuatro veces un chat es infidelidad pensadlo ya es infidelidad ni digamos ejecutarlo pero depende de ellos se la lucha que tienen se lo que deben estar viviendo y negar a morir una mentira hecha si en vez de nada yo creo que en todo caso hay que hacerle caso a Mariela porque Marielita tiene mucha razón al decir que por favor se queden callitos sin embargo señores puedo decir algo yo a título personal con la experiencia de que también me han sido infiel que uno ya ve percibe o sea una cosa es que yo prefiero hacerme el tonto y decir que no quedar expuesto a nivel nacional como infiel y aguantar todo este tipo de situaciones pero señores las cosas están ahí no hay peor el tonto que no quiere ver y repito algo que ya hace un momento de título personal muchos de aquí muchos de aquí menos uno el tonto testigo de fotos y videocam al momento no pueden salir a la luz hasta que porque no nos autorizan y no podemos hacerlo por ética y moral pero que si siguen esto en canto en canto en canto van a salir a la luz y se van a quedar con el ojo así ay 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 lo que se viene más adelante que se viene suena esa campana señores que pasó con el programa de la fucsia será que un fracaso fracasó su reality y la piscina la piscina los participantes será que se quedó sin presupuesto pues la abordé y ella como corre camino estuve detrás de ella para que hable que pasó con su y también hubo un duro enfrentamiento entre quien y el lazo también hubo un enfrentamiento entre el lazo y jayce y la voz señores cara a cara los dos se dijeron de todo en el momento indicado y donde yo debería estar así que son más adelante ese es uno y también terremoto frandulero que se viene aquí en los hackers señores en instantes ariana mejía y el polémico beso que ya protagoniza con sebastián tamayo trae cola trae las primeras reacciones y obviamente ha despertado los celos de otra persona de quien se trata en instantes se lo contamos y también la polémica de la misma ariana con natalia la chica trans que fue lo que pasó prepárese para esta polémica y eso no es todo ya sabe que el día lunes tenemos nuevos estrenos que llega aquí a los hackers una nueva panelista ahí la vamos a ver en este momento en pantalla porque está lista afilada preparada para venir a dar guerra aquí en el panel más caliente de una franja quien es es la carvajal es la carvajal la carvajal está más flaca obvio ya sé ya sé quién es y es verónica santo verónica santo por lo que bajó de peso por el sufrimiento como dijo Mariela no es Mayra Jaime que ya no ya no quiere trabajar hasta que no se haga el peritaje al lado de su está bien tras la pausa le vamos a revelar de quién se trata vámonos un corte y ya regresamos con más de los hackers de la farándula en internet seguimos con más de los hackers de la farándula y por supuesto recomendaciones súper importantes para ti y toda tu familia a tu vida ponle sabor con palma de oro prepara unos deliciosos camarones unos chifles crujientes un pescado frito y doradito ajá y qué tal un cocolón palma de oro le da sabor al Ecuador me encanta palma de oro seguimos con más información y por supuesto más baila con aceite del mejor la cito Dios mío esta telenovela mujeres engañadas póngame la música Ernesto póngamela por favor porque necesito inspirarme póngame la música porque continúa dando de qué hablar hay mucha más eso nada merecen así es los amigos cercanos entre ellos Dina Muñoz a la pareja de obviamente Mayra Jaime y David Naula no se quedan callados qué sienten qué perciben ellos qué consejo o qué han escuchado venga me encuentro con Dina Muñoz ella forma parte de ese círculo íntimo y queremos saber ustedes como amigos cómo han tomado toda esta situación todo este escándalo en el cual se ha visto envuelta es difícil para Mayra yo creo que no es la primera vez que se que se ve envuelta en este tipo de situaciones yo le dije a Mayra como mejor amiga surfea la ola ya lo que pasó o sea no lo podemos ocultar no lo puedes tapar con un dedo intenta cuidar a tu hijo intenta cuidar tu corazoncito también y tu cabeza porque todo esto todo esto te afecta entonces Mayra así se ve un poco golpeada no sé si tú la has visto como en las entrevistas se la ve así como cabizbaja recibe tantos ahí de las redes sociales tantas opiniones pero quiénes somos nosotros para juzgar o sea si yo tengo una relación contigo y tú cometes errores yo decido perdonar disculpar o sea ese es mi problema quiénes somos nosotros para meternos en la vida de Mayra Jaime o sea David lo ha negado él dice que todo es mentira y la otra parte le invita a que los demande por palabras de descrédito que podría ser y nosotros sabemos comprobar de que todo es real esto me ha quedado como un balde de agua fría la verdad no sabía que esto estaba ocurriendo yo creo que entonces Mayra debería de pensar consultarla con su mamá replantearse yo he perdonado infidelidades en mi punto de vista la infidelidad no es solo no es el mayor motivo por el que tú puedes terminar una relación sin embargo si ya existen este tipo de situaciones es la lealtad es la confianza que yo había depositado en ti o sea hay muchas cosas que definitivamente están envueltas en esto es el hombre que duerme conmigo diciendo que eso no pasó mi amor o sea eso es algo que ella está inventando y por otro lado está una mujer diciendo como si pasó ven demandame que yo tengo cómo demostrar es mucho caos es mucho caos definitivamente es difícil de soportar esa situación Mayra recibió todo mi apoyo está como mi contención emocional estoy como todo el tiempo pendiente de ella preguntándole mejor amigo cómo te sientes más que qué vas a hacer es cómo te sientes cómo te sientes tú qué te dice ella qué te dice ella me dice que es complicado la situación porque es que es difícil ella a veces es como ni siquiera yo sé qué hacer no sé a quién creerle eso es lo que me dicen la mujer siempre tiene ese sexto sentido o sea qué te puedo decir o sea tiene un hijo es la pareja es la persona con quien decidió estar es difícil la situación también para Mayra lo invito a no juzgar a no dejar un comentario de odio a más bien guardarte tu comentario porque este probablemente no es momento de emitir juicio no lo es es ya difícil la situación para Mayra qué le dirías a David si en realidad esto llegase a comprobarse que fue verdad real yo me pongo en la posición de Mayra Mayra hace una semana atrás diciendo como que pobre el que se meta con este hombre Dios mío y a la semana siguiente David aparece con este escándalo o sea se le fueron las luces a David yo perdoné una infidelidad cuando empezaba una relación pero teniendo dos años de relación un hijo de por medio estabilidad emocional es diferente es completamente diferente David o sea no sé la c*** bastante contundente la china Dina Muñoz y hace énfasis en algo habla de la lealtad y segundo habla de que la propia Mayra según lo que cuenta ella le ha dicho que ya no sabe a quién creer o sea ya está dudando Mayra Jaime está dudándose mucho tiempo lo tenemos clarísimo y la china que es una gran amiga tiene dos cosas súper contundentes una no se puede tapar el sol con un dedo hay cosas que no se pueden ocultar como diciéndole amiga o sea salta a la vista de que quien tiene amiga date cuenta más o menos como se diría por ahí y que las infidelidades ella la ha perdonado en un inicio pero que ya a ver si tú perdonas y Mayra lo decide el peritaje sale positivo y no está mintiendo Reina sino que está mintiendo él ya es problema ella si perdona o no y no somos nadie para señalarla con el dedo pero conociendo el carácter de Mayra Mayra si perdonas olvida porque el perdón sin olvido cada semana le vas a restregar en la cara pero tú que te fuiste con la reina pero tú que me fuiste infiel pero tú que me hiciste eso no tiene ni pie no llegan a fin de año así que por favor primero es verdad los haters que se tranquilicen y el mensaje que fue obviamente piteado blureado por decirlo en sonido de alguna forma este es David la embarraste pero la embarraste con palabras gruesas la embarró con C con C la embarraste con C A esta situación nos pone a analizar a todos porque de cierta manera de cierta manera vemos a dos perfiles un perfil de una mujer muy explosiva de una mujer que si en algún momento la gente ha dicho es grosera es irrespetuosa pero ahora no y vemos a una persona que al parecer es pacífica que no hace nada que no quiebra ni un plato pero al rato y a la hora de la hora ¿quién es desleal? Él ¿quién no se mantiene firme con sus convicciones? Él yo lo dije desde un principio lo que no se negocia es la lealtad y en los tiempos complicados y difíciles vemos quién es quién realmente ahí en la tormenta donde está el caos la gente mire ve esto se saca la máscara y demuestra quién es realmente quién porque solamente el tiempo nosotros en este momento podremos decir misa somos panelistas podremos opinar lo que sea pero no hay plazo que se venza y deuda que no se pague eso estuvo buenísimo y efectivamente solo el tiempo ubicará a cada quien en su puesto y dará la razón a quien la tenga señores pero lo que no se negocia es la lealtad ya un estado bueno a mi parecer yo lo que estoy viendo es algo que que no necesito ir a peritaje ni a mucho menos hablo a nivel título personal la situación está dada la gran mayoría sabe de qué se trata todos sabemos que si es que hubo nuevo infidelidad en todo caso yo creo que la que está haciendo Dina es exactamente el papel de una buena amiga ella está apoyándola definitivamente sea que lo perdone y le dice o no lo perdone o sea que ella haya infidelidad o no ella está ahí ella para ver su hombro me parece la labor que está haciendo Dina ahorita como amiga es la verdadera pero no la crea David ella no lo cree lo dice de frente lo aplaudo aplaudo realmente a Dina que es una verdadera amiga si hay un punto valio hay que aplaudir lo que hace Dina como amiga pero a veces no es necesariamente que una amiga tenga que meterse en situaciones como estas porque al fin y al cabo ellos siguen y si uno mete su cuchara el problema va a ser después la amiga sale mal parqueado entonces mi querida Dina tiene muy buenas intenciones yo fui a buscarle la entrevista correcto tiene buenas intenciones tiene buenas intenciones Dina pero creo yo que a veces hondar mucho en la situación puede dañar también una amistad porque al fin y al cabo Mayra Jaime puede perdonar y regresar con David pocho mira hemos opinado de todo y todo el mundo ha metido la mano en estos momentos ellos necesitan calma en medio de la tormenta no la van a tener Mayra pero es que le estoy intentando motivar y usted tirándola al piso otra vez Mayra yo también calma oración ustedes son los que tienen que arreglar esto no el resto los que estamos opinando ni el programa ni su mamá ni su tía ni la amiga ni la amiga en estos momentos Mayra si tú amas a Naula recupera la relación también por tu hijo Naula pide perdón discúlpate de rodillas y dile nunca más lo vuelvo a hacer porque cuando estas cosas pasan la relación sube a otro nivel de respeto porque si ocurrió y cualquier persona se hubiese molestado si tú lo hubieses hecho Mayra también te vas de la casa 15 días yo no creo que tuve respeto pero seguramente pero por favor a respeto no sube a desconfianza y así voy a perdonar ayudar como ningún panelista a la pareja el resto está solamente lloviendo sobre mojado si ustedes se aman saquen adelante ese matrimonio que tenía mucho derecho de decir lo siguiente Dina Naula la embarraste es feo pero pide perdón hermano no te crucifiques él dice que Mayra tiene toda la libertad también de perdonarlo por supuesto y de olvidar si perdona no se olviden eso ahora si esta Mayra que estamos viendo que está analizando a lo mejor utiliza a las amigas no digo de una mala forma ojo a lo que las manipula yo no lo quiero decir porque estoy en modo zen estoy en modo pacífica anda tu amiga y opina lo que yo pienso anda tu amiga y opina lo que yo no puedo decir anda Fernanda Gallardo ha hablado aquí o sea no tiene nada ha hablado con sigilo sí 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 claro de las aguas mansas cuídame Dios que de las turbias me cuido uy lo sabemos que ella explote ay 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 coge palco presidencial señores en instante este remoto farandulero aquí en los hackers se viene el polémico beso de una mujer casada sí Ariadna con el colombiano Sebastián Tamayo en el desafío a la fama qué fue lo que pasó y cuáles son las primeras reacciones aquí la vamos a conocer en instantes en la planadora del espectáculo nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de los hackers con más de los hackers de la farándula pero sabes que Julito no sé te veo como cansado ven para acá ven para acá Julito ven para que te reanimes tómate un vaso de cuáquer y comparte conmigo sí porque todos los ecuatorianos sabemos que cuáquer es cuáquer y los demás son cuentos qué tal listo perfecto salud brindemos todos con cuáquer estoy brindando hace rato bolitos gracias vamos con más información así es señores romance a la vista qué está pasando este tremendo beso entre Ariadna y Sebastián Tamayo no te cuento nada mira la nota ahora yo me controlo bastante donde yo llego a expresar con una persona o con alguien que me caiga yo me voy a mí me botan aquí no miren a gente que no tiene talento porque la producción es una hija conmigo porque me puso con ella que es lo mismo que dormir con cualquier hombre porque esto también tiene pero yo solo quiero estar acostada no me importa para mí es parte de yo estuviera llorando como una magdalena ¿por qué? porque es mi sueño porque me haría mucha tristeza irme me gustaría quedarme pero no para mí quedarme es mucha envidia para el resto no sé ¿cuándo has vendido? espérate no pero igual que lindo tengo un huequito para meterme cuando me siento estresada espérate 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 me da claustrofobia o sea lo que más me parece bonito eres tú así yo no yo sé hay que ahí así me enteré no y a mí me parece guapísimo también así como como no los hombres como inteligentes como tú como o sea como Don Day pero Don Day lo veo como un puerco como sucio pero me parece un hombre inteligente y me gustan los hombres inteligentes Adriana ya ya pero no lo digas ya que pasó se besó no repita solo entiéndeme ella es casada la parte creo que ella ya se echó a la abandona que igual la van a dejar entonces ya va a ser el marido la va a perdonar no creo ¿dónde encuentro un marido así? no sé ya pues invítame cuando vaya yo creo que después de este reality mi matrimonio se va a ya también creo que algo muy importante que hay que recalcar es que al menos Ariadna Mejía está consciente de todo lo que está haciendo o sea no se lo está llevando como que sí vamos a la chacharada sino que sabe que sabe cómo es su marido conoce a su marido quién mejor que su propia esposa en este caso y sabe que cuál sería la reacción de Troy y que el matrimonio podría llegar al fin o sea yo sí por ahí vi como un beso no sé qué piensan ustedes mis compañeros no me consta pero se lo contaron a Carolina sin teníamos una duda la compañera las gárgolas le dijeron ¿lo ha visto? se besaron pero conociendo a Troy que es un chico súper dulce súper bueno y súper permisivo un señor muy permisivo capaz él entiende que esto es un show y no hay divorcio ni hay separación ni hay nada de eso recuerden que esto es un reality esto no es como el caso de de la jaime no sabes que puede venir más adelante bueno es verdad faltan tres meses en un mes hablamos ¿cuál beso? ¿qué beso? ¿cuál beso? la amiga dijo ¿cuál beso? que la amiga puede decir lo que quiera por eso el lunes lo van a reemplazar por andar diciendo cosas que no tienen comprobadas a los dos escuchen ¿cuál beso? señora ama de casa usted está viendo el programa y vio el reality usted vio el beso yo no vi ningún beso usted lo vio usted lo vio usted lo vio usted vio un beso hasta que yo no vea el beso ahí no hubo nada pudo haber llegado cerca para generar ya está como Mayra Jaime ¿qué es el espíritu de Mayra Jaime? no, no, no no, no no es ese cuerpo Mayra Jaime ahí no hubo beso o sea Sebastián por gusto se metió en tu sueño ahí está ahí está muestra a ver ahí está mira la mirada de él la expresión de quien se a ver si nadie me ve no importa él pudo haber llegado cerca a la boca de Adriana hay beso hay beso hay beso puede ser beso la menina de la boca pero de que hay beso hay beso no, no de que hay beso además recordemos que la misma mi misma pupila fue la que dijo esta expresión dijo después de este reality puedo acabar en matrimonio sin embargo se está consciente nosotros que hemos seguido paso a paso toda la vida entre Troy y Ariana yo diría que de que tener matrimonio por eso lo veo muy difícil porque ya he visto otras cosas demandas de divorcio así puestas supuestas infidelidades viajes que sirvan a Italia y lo dejaban solo con el bebé tuvo esa historia y no pasó nada en vivo en esos en vivos en que se han dicho por hasta de todo y ustedes creen que por un besito insignificante no va a pasar nada negativo 10 14 ¿sabes qué? muy a mi pesar voy a darle la razón esta vez al señor Poncho Quintero muchas gracias señor y besos los que le daban a la rellenita en las discotecas esos que eran besos esto no hay nada yo acá no veo absolutamente nada ahora país así es la rellenita y así besaba ahora país escúcheme lo que le digo pues al parecer Troy no piensa igual porque acaba de eliminar todas las fotos la dejó de seguir de Instagram al estilo Mayra Jaime al estilo Mayra Jaime pero luego dirá que solo las archivó y que no pasó nada Troy Alvarado dejó o roto de las fotos no existe rastro alguno de Ariana Mejía en sus redes sociales y además dejó de seguir la país así es información de última hora calientita calientita hoy he visto esa escena varias veces realmente esos arrebatos de que termino he visto la demanda de divorcio ahí a punto de ser firmada y no se ha dado a ver yo creo simplemente veremos si te beso no ves beso yo si creo que hay besos señor no por gusto él se metió ahí para acercarse a ella pues en la boca la mejilla en la frente donde ese promeso pudo haber algo yo creo que todo tiene su límite y paciencia para mi Troy ya colapsó y dijo next y Ariana no tiene como saber porque todos adentro están sin teléfono y han dejado sus teléfonos y sus redes para que las maneje otra persona pues si Troy le estaban manejando las redes a Ariana una buena venganza sería se eliminó la cuenta yo no sé que podría pasar porque como les digo apenas ha pasado una semana y ya Ariana anda empezándose que va a pasar la siguiente semana si así no más reacciona Troy de esta manera seguro la próxima dirá sabes qué o hará un comunicado esto no va más o sea el divorcio le puede llegar directo a la casa ¿qué pasará cuando Carolina se enfrente porque siente que le están quitando la pareja porque es Mariancita y se enamora a los tres días a la Jaume le duele la Jaume ya está enamorada de su matrimonio ¿qué pasará cuando Ariana y ella se encuentren y se encaren? ¿en qué momento? pero veamos el otro de la Jaume la Jaume está afectada a la Jaume y no es la única polémica hay más todavía y digo yo a mi parecer se está volviendo la protagonista del reality con todo lo que está haciendo y muy a mí pensaron que la Jaume estaba dando de qué hablar pero el Ariano realmente está accionando y dentro de esas polémicas está una con Natalia la chica trans ¿qué fue lo que pasó durante este enfrentamiento? las gárgolas así eso más adelante porque se enfrentan las dos en plena casa desafiado a la fama y la fucsia señores ¿qué pasó con la fucsia? ¿qué pasó con su programa? es un fracaso ¡al hueco! porque ella no transmite la abordé la busqué así sea como corre camino pero ella habla ¿qué pasó con el reality? eso en instantes y también señores lo que se viene este día lunes está para tomar la primera fila y estar pendientes a las dos en punto porque vamos a revelar ya está aquí en el estudio en la previa de este viernes calentando motores está aquí backstage porque está escuchando todo está aprendiendo cómo llevar este programa ¿cuáles son los comentarios que tendrá que decir? el día lunes lo vamos a descubrir pero ahí está la silueta de la nueva Hackers este nuevo día lunes llega afilada llega con todo con esas piernas largas con esa cabellera con esa cinturita de aviso varios nombres ya se están barajando dime que no es la que dice Tabata Sabatres por favor Tabata Sabatres la que ya le sacaron ¿cómo es el pasaporte? Pellejo no bueno sabe el que no Pellejo hizo la manga así es fácil no pero Lissette está más zuca zuca digo no gordita bueno si vamos con ese perfil ya bajó de peso para ir a la Hackers no pero sabes qué ahora que la vi de perfil me pareció un poco a Yulissa Giménez si la miras de perfil tiene el cuerpo de Karina Hidalgo es Karina Hidalgo yo creo que se salió desafío la faz no puede ser Yulissa Giménez también y está aquí por la altura parece una reina puede ser también Doménica Zaporiti ay es verdad no si Doménica ni siquiera quiere animar reality de competencia pero pueda que la farándula le haya gustado se la pudo haber convencido de repente a la reina le gusta el chisme también no jamás Zaporiti vendría a ser chisme olvídalo y nosotros no somos chisme hacemos información de espectáculo y parámetros pero quién es el que se va porque obviamente así es adiós apunta conche vengan a ver adiós descubrimos después de esta pausa ya regresamos con más de los hackers viernes de Bailo Teno gente en casa no saben estamos tomando aquí el nuevo Si Café Galt café liofilizado con más aroma y más sabor estuve en casa de una amiga el fin de semana y nos dio un riquísimo café claro que sí y lo amaste me imagino porque era Si Café Galt no es cierto ya en mi casa todos somos fans y lo mejor es que lo puedes disfrutar como más te gusta te sirve un poco Mariano por supuesto ponme mucho más lo quiero que me dure hasta el final del programa ya lo sabes entonces Si Café Galt así de calientito me muero por probarlo delicioso nuevo Si Café Galt el café como te gusta ya lo sabes salud Mariano más café así es porque llegó un momento de ver esta polémica de Ariana Mejía se enfrenta con Natalia Espinosa señores se dijeron de todo menos bonita veamos yo me controlo bastante donde yo llego a explotar con una persona o con alguien que me caiga yo me voy a mí me votan aquí no miren a gente que no tiene talento porque la producción es una hija conmigo porque me puso con ella que es lo mismo que dormir con cualquier hombre porque esto también tiene hueco no te puso con ella el sorteo salió amiga no te voy a responder por respeto porque tú desvarías demasiado y pelear con una persona así es palabras al viento como Carolina Jaume analiza un poquito lo que vas a decir no votes tus palabras por votar está bien está bien si como tú dices están en un juego estás que te quejas por la gente que no tiene talento discúlpame para mí tú tampoco tienes ningún talento está bien el único talento que votas de tu boca es basura en serio si eso es un talento discúlpame por supuesto yo he estado en obra de teatro no me interesa yo he estado en un millón de cosas y no me interesa largar de las cosas que uno hace bueno ya 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 deja el nada tú pareces que no tuvieras talento porque chucha que vienes a sacar mi amor es tu apreciación no me interesa lo que tú pienses no me interesa es lo mismo no me interesa solo aprende a tratar o a comportarte con quien debes ok ahí vimos a Natalia bastante energía creo yo que es una también de las que ha despuntado ustedes dirán sí pero es bochinche es relato pero muy pocos han atrevido a hablar todos se han quedado callados ante cualquier polémica como que han pasado a estar percibidos sin embargo Natalia está marcando fuerte adoro a Ariana sabe que me encanta lo espontánea que es por más veces que le haya dicho controla la boca es imposible ya es su naturaleza su forma de ser y todo lo que haga hay exceso de malas palabras para mí entre todas pero yo soy muy respetuosa con la comunidad GLBTI todo el mundo lo sabe incluso he sido reina en la comunidad gay y a mí que diga que la han puesto a dormir con un hombre porque tiene lo que tienen los hombres cuando ella se siente una mujer completa me parece que está ofendiendo no solo a la chica sino que está ofendiendo a toda la comunidad GLBTI de Ecuador y del mundo entero así me lo tomo yo así me lo tomo yo de dramático y de trágico el comentario que ella dijo de la compañera de cambio sabes que te voy a decir algo voy a rescatar la actitud el valor y sobre todo la posición que está tomando dentro de la casa dentro del reality Natalia me parece espectacular ella pudo haber explotado y de cierta manera utilizar ese argumento para victimizarse sin embargo no lo hizo lo tomó de quien viene una persona que definitivamente durante toda su carrera no es que ha sido la más coherente a mí me sorprendería si yo escuchara algo coherente de Ariana Mejía pero estamos acostumbrados al léxico que ella utiliza esto es una raya más al tigre ella lo toma de quien viene pero es inteligente y le responde a la altura véanle el perfil a Natalia me encanta ella tiene un muy buen futuro en la televisión me gusta yo ya la conozco definitivamente totalmente desubicado el comentario que hizo pues Ariana evidente Natalia Natalia es una reina de belleza nos ha representado en el exterior como reina trans creo que quedó inclusive reina de Guayaquil trans si es que no me equivoco en algún momento es una mujer bastante culta y de hecho estamos viendo coherente y me encantó el hecho de que supo controlarse porque otra persona entre un comentario de ese tipo que tiene que ver con lo que es ella pues una diva trans definitivamente hubiera explotado en todo caso esto simplemente genera también está generando todo nos tiene comiendo pan y café canguilicola viendo el eso es lo bueno que lo ve el Ecuador cuando vi ese comentario me quedé con el ojo así y créanme que me quedé con el ojo así pero estaba esperando el 10 pelotas pero no hubo ¿y de usted cómo se quedó con el ojo? cuadrado yo digo a ver que le va a decir cosas bonitas le va a lanzar flores no Ariel está haciendo su papel está trabajando está generando que le guste o no le guste pues es su forma de ser y mientras ella sea polémica están hablando y es una buena estrategia de meterse con Natalia que también tiene su carácter no se va a meter con alguien que no le va a responder a la altura de Ariel que le va a llegar cuando le lleguen los papeles del divorcio a la casa del reality esos son los papeles que le van a llegar ¿en qué casa de cualquier país del mundo ustedes han visto que están rodeados de talento? ninguna la producción hizo bien su trabajo esto es un encuentro de personalidades y choques de carácter aquí no estamos buscando quien canta bien ni quien actúa bien ni quien hace las cosas más bonitas en contenidos aquí es una guerra de carácteres ahora está Ariana esto es lo que se busca esto es lo que se busca ahí está el conflicto hoy mañana se agarra Carolina con Donday el otro día se agarra este con el otro cachafa con la señora eso se trata esto de ¿qué le impresiona? y está muy bien porque esto es lo que da rating esto es lo que contiene el reality y en ningún momento se pongan a pensar ustedes que estamos buscando el que más tenga fama o el que más tenga contenido encierran a varias personas con diferentes perfiles psicológicos para que se agarren todos los días a pelear si estuvieses ahí adentro Poncho si estuvieses adentro a quien tú tendrías en la mira diciendo a ver contigo tengo que empezar para apartarte yo sacaría a Donday inmediatamente yo me iría con Donday yo haría pool con Donday porque este pool pool me refiero match pool quiere decir pareja pero al revés pues Poncho está diciendo que lo sacaría tú te juntarías con Donday yo haría equipo al contrario yo me juntaría con Donday y obviamente con mi amiga Ariana porque sé que si yo fuera del grupo de las gárgolas de las que están alrededor metiendo cizaña para disociar yo no soy gárgola y sabes que apoyo muchísimo y veo como han crecido en redes aunque ellos no lo vean desde que se inició este reality por eso es el número uno del Ecuador y lo va a hacer del mundo también han subido en seguidores una cosa increíble día a día todo el mundo habla a quien se le cargaría la cita a quien se le cargaría bueno yo sacaría a mi la verdad a la persona que obviamente me generaría competencia que efectivamente yo creo que es la Jaume yo la sacaría yo iría por la cabeza de la Jaume le voy a ir a la cabeza de la Jaume y se regalo por qué cabeza iría bueno yo realmente también iría por Carolina porque creo que ella es la que podría estar despuntando aunque ahora vemos que la Jaume está adelante sin embargo aplaudir definitivamente a Cuavisa por esta producción que está de primer orden con más de 30 cámaras en primer realista y que es totalmente cerrado y con proyección internacional es un realista de encierro muy bien llevado con muy buena estrategia en cuanto a la gente yo realmente lo felicito en todo caso a todos no más tienen que ir por la cabeza de quien iría yo sacaría a Normandy por bochinchera por meterle el cuento a Carolina Jaume porque usted ni vio a nadie así es que Normandy fuera chismosa ahora si bien es cierto Carolina está señalada esta semana está en nominación vamos a ver qué es lo que pasa porque hoy ella le toca desafiar a otra persona dentro de la casa y vamos a ver cómo se desarrolla esto y realmente si logra continuar con este desafío ahora yo particularmente creo que la Jaume sí va a ganar no crea pueda que tenga una sorpresa ella dijo no tengo talento no se sabe usted sabe pero la Jaume es la más famosa y si es estrategias ella las tiene bastante claras lo que haga esta noche no se le va a sorprender pero sí para mí le voy a dar la validez necesaria para que pueda seguir en ese real el llanto el llanto sí es real el llanto puede ser que sea show de Carolina pero el que se enamoró del muchacho que me gusta a mí eso sí es real porque yo la conozco y sé como la cuestión del amor ¿qué pasa? pero yo quiero saber quién va a desafiar Carolina porque ella no se va a quedar con los brazos para que la saquen así a la muy ella va a desafiar a alguien así que esta noche hay que estar pendiente con canguila y gaseosa Ariana ya lo sabe entonces esta noche a las 9 por supuesto por la señal de Coavisa desafío a la fama esa es una la otra que tenemos es porque este día lunes estamos de lanzamiento oficial si llega la nueva presentadora la nueva comentarista aquí a los saquers de la farándula vamos a ver en este momento cómo se está preparando todo el día he estado aquí en el estudio porque se está está calentando motores voy empapándome del programa así es como se lleva el ritmo eso es lo que tengo que decir ya sé quién es el que no me va a dejar hablar o quién es la que no me va a dejar hablar yo soy la que no todo lo sabe entonces ella ya está así como que pesa en el agua pero la cara definitivamente la va a conocer este día lunes ahí estamos viendo la silueta de la nueva hacker ¿se mantienen todavía con los mismos nombres? You Lazy Coca es You Lazy Coca You Lazy Coca dice Reynaldo y si la tómalas y si la tómalas Concho que aprendió ya a disfrazarse de mujer Poncho dice Grace Castro Grace Castro la calci de Estados Unidos y Poncho Cintia Naveda Cintia Naveda después de la lipo me encantaría mi ñaña que ve pero ya sé quién puede ser Cintia Copiano Cintia Copiano Cintia Copiano Cintia Copiano no lo estará parándola de bañar no eso sí no Carolina Aguirre otro de los nombres que se barajan Paola Farías ¿será caso que la coqueta regresa también a la farándula? ¿se peleó con el español? ahí te la estoy lanzando no, no se ha peleado no se ha peleado es mentira ya me están dañando las relaciones ok la descubrimos el día lunes la nueva hacker llega aquí a nuestro programa nos vamos a la pausa bailando porque es viernes y ya volvemos con más seguimos con más de los hackers de la farándula y en instantes ya vamos a revelar esa baila prometida ¿qué pasó entre Jaycee La Voz y la Cito cuando se encontraron cara a cara? Dieter Hoffman estuvo cubriendo esta entrevista sin imaginarse que Jaycee La Voz diría aquí está la Cito entonces en este momento lo voy a enfrentar después de todo lo que me ha dicho ¿y qué es lo que le ha dicho? Ay, ay, ay le dijo de todo ambos se han dicho muchas cosas desde payaso hasta también que han comentado cosas fuera del lugar por ejemplo se acuerda que Jaycee habló de las damas de oro pues también la Cito defiende su postura y ambos se dijeron de todo ¿qué te pasa la Cito? bueno la cara de la Cito sin duda es bastante desencajado al ver o al menos al pensar o recordar esta situación una situación que creo yo y que lo conozco es bastante incómoda porque Jaycee La Voz nunca ha sido santo de su devoción pero para mí Jaycee siempre ha hecho shows en el fondo es incapaz de matar una mosca y aquí el que se subía a los autos no era este señor ahora resulta que se le suben al señor todo cambia estás muy desencantado pero realmente hay que verlo con canguil y cola porque la cara de la Cito dice muchísimo dicen que el rostro dice más que mil palabras en todo caso eres Mayra pero quien se lleva la sorpresa es Jaycee porque la Cito bien parado le responde con argumentos que muy pocos saben hacer eso mira lo único lo único que te voy a decir es que cuando yo tomo una actitud o cuando yo actúo de cierta manera es porque tengo razones porque tengo de cierta manera algo que me lleva a eso yo tengo perfectamente el criterio para sostener mi posición y no reculo yo no reculo yo no soy que un día digo una cosa mañana digo otra cosa no yo no reculo yo cuando digo algo lo digo y mucha gente podrá decir sí que es que es grosero que es altanero que ni sé qué no una cosa es una cosa es defender tu punto de vista y tu postura otra cosa es de cierta manera como que divagar flaquear o no mantenerte porque yo lo mismo que dije en su momento lo sostuve y usted verá en esa nota quien terminó teniendo la razón o sea tú definitivamente vamos a esperar hasta el día lunes para ver qué fue lo que pasó durante este enfrentamiento entre Jaycee La Voz y La Cito quiero también aprovechar la oportunidad para darles un agradecimiento súper especial a Pocho Quintero a Reinaldo Vázquez por haber estado presente esta tarde aquí en los hackers de la parándula pero no solamente el lunes la polémica del ASO sino que también vamos a recibir a la nueva hacker de quién se trata quién es esta curvilínea de alta figura que llega este día lunes a revolucionar este panel sí el panel más importante de parándula y el único a nivel nacional las tardes no volverán a ser las mismas desde que llega este día lunes la nueva hacker descúbralo junto a nosotros lunes 2PM el lunes ya sin gafas que ya se me cura la conjunción excelente fin de semana pórtese bien si se porta mal nos invita chao gracias a ver el grupo para que nos hiciste a ver el grupo de WhatsApp chau 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 chau